Hola, en este video te enseñamos a hacer a flounder, sebastián y algunas decoraciones marinas. Primero empezamos con flounder. Para el cuerpo necesitamos 35 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Lo alargamos dejando más volumen en un extremo para poder formar la cara. Hacemos un poco de presión en la parte superior y a los lados para sacar un poco de volumen hacia adelante. La parte posterior debe quedar plana para que pueda encajar la cola. Hundimos el área de la boca para formar una cavidad. Con una herramienta marcamos con mayor claridad la boca. Luego marcamos el labio inferior. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Con una herramienta de corte marcamos un par de líneas en este lugar. Así debe quedarte al final. Ahora lo dejamos secar sobre la mesa de trabajo por media hora. Para la cola tomamos una bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. La estiramos un poco y formamos una figura triangular. Para unir ambas piezas utilizamos parte de un bondadiente y un poco de pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto. Para cada aleta tomamos una pequeña bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro y hacemos el mismo procedimiento. Para los detalles estiramos un poco de pasta de goma de color azul y cortamos unas franjas. Probamos si está bien el tamaño. Luego cortamos los extremos en forma diagonal y pegamos las piezas. Para la parte superior tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos. Lo apoyamos sobre la mesa de trabajo y estiramos con un rodillo. Luego cortamos de la siguiente manera. Debemos ir probando si está bien el tamaño para ver si encaja bien. Tomamos un bisturí y hacemos pequeños cortes en la parte delantera. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolas de pasta de goma blanca. Para el interior de la boca colocamos una pequeña bola de pasta de goma de color rojo y lo acomodamos con una herramienta. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Si el color es muy intenso puedes diluirlo con un poco de agua. Con eso ya tenemos listo a flounder. Ahora haremos a Sebastián. Para el cuerpo tomamos 6 gramos de agua. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo aplanamos ligeramente y hacemos un poco de presión en los bordes para formar el caparazón. Con una herramienta redonda formamos una cavidad para que pueda encajar la cabeza. Para la parte inferior tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la aplanamos. Ponemos un poco de pegamento y lo colocamos en este lugar. Para la cabeza tomamos 5 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Hacemos pequeños pellizcos formando el cuello y la parte superior de los ojos. Con una herramienta de corte marcamos la parte superior. Con la misma herramienta marcamos la boca. Para poder abrirla utilizamos una herramienta redonda. Con una herramienta curva marcamos las mejillas. Hacemos pequeños pellizcos. Hacemos para poder formar el labio superior. Para el labio inferior marcamos con una herramienta curva. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Para marcar debajo de los ojos utilizamos una herramienta curva. Si el cuello está muy largo podemos cortarlo con una tijera. Luego probamos si encaja bien en el cuerpo. De ser necesario agrandamos un poco la cavidad con una herramienta redonda. Para asegurar la cabeza con el cuerpo utilizamos parte de un bondadiente. Ponemos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Para cada pata tomamos una pequeña bola de pasta de goma. La alargamos formando una punta en un extremo. Tomamos una herramienta de corte y marcamos en este lugar. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos 6 piezas iguales. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedarte al final. Colocamos el cangrejo sobre una base de tecnopor. Pero antes colocamos un bondadiente humedecido con pegamento en el cuerpo para poder colocarlo sobre la torta. Ponemos pegamento en ambos lados y colocamos cada pata. Para cada tenaza tomamos una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. La alargamos dejando más volumen en un extremo. Del extremo de mayor volumen hacemos pequeños pellizcos formando dos puntas. Con una herramienta de corte marcamos el contorno de la punta más pequeña. Luego marcamos en este lugar. Con una herramienta redonda formamos una cavidad en la punta más grande. Insertamos parte de un bondadiente humedecido con pegamento y hacemos otra pieza igual. Hacemos un orificio en cada lado del cuerpo con un bondadiente para que las tenazas entren más fácil. Ponemos pegamento y colocamos cada una en su lugar. Tomamos un poco de pasta de goma y la alargamos formando una tira larga. Ponemos pegamento en el borde del caparazón y colocamos la tira en este lugar. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Formamos los ojos a partir de dos bolitas de pasta de goma blanca. Ponemos pegamento y colocamos cada uno en su lugar. Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel. Para la lengua tomamos una pequeña bolita de pasta de goma de color rosado. La aplanamos y alargamos un poco. Luego marcamos en el medio con una herramienta de corte. Ya tenemos listo a Sebastián. Ahora haremos algunos adornos marinos. Para la base de coral tomamos 20 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. La aplanamos un poco y le damos la siguiente forma. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma. La alargamos y aplanamos de un extremo. Hacemos varias piezas iguales. Hacemos varias piezas similares pero más pequeñas. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos. Con una herramienta redonda formamos una cavidad en la parte superior. De igual modo hacemos varias piezas iguales. También hacemos varias piezas similares pero más largas y de otro color. Ponemos pegamento en la base y comenzamos a pegar las piezas una por una. También ponemos pegamento entre las piezas para que se unan mejor. Aplanamos un poco de pasta de goma y la colocamos en este lugar. Tomamos una boquilla número 1 y hacemos varias marcas. Finalmente colocamos las piezas restantes en este lugar. Con eso tenemos lista la base de coral. Para las algas marinas que van pegadas en la torta estiramos un poco de pasta de goma y las cortamos de la siguiente manera. Para que tengan un mejor acabado podemos curvarlas. Cortamos algas más pequeñas y las pegamos con las anteriores. Finalmente cortamos la parte inferior para que sea recta. Las algas que van en la parte superior de la torta deben ser más gruesas. Para eso tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto y formamos una bola. La alargamos y aplanamos sobre la mesa de trabajo. Luego terminamos de estirar con un rodillo. Cortamos de la siguiente manera. Luego introducimos un mondadiente humedecido con pegamento en cada una de estas piezas. Para las piedras tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Le damos la siguiente forma y aplanamos la parte inferior. Con una herramienta de corte marcamos de la siguiente manera. Tomamos una herramienta de punta y le hacemos varias marcas. Finalmente marcamos con una boquilla número uno. Así debe quedarte al final. Ahora hacemos varias piezas similares. Para terminar tomamos una bola de pasta de goma y la alargamos dejando más volumen en un extremo. Del extremo de mayor volumen formamos tres segmentos. Aplanamos la parte inferior. Esta figura debe tener forma similar a una cruz. Dividimos cada segmento en dos partes con ayuda de una herramienta y pequeños pellizcos. Finalmente introducimos un mondadiente humedecido con pegamento en este lugar. Con eso terminamos y espero que el video te sea de ayuda. Si te gustó el tutorial no olvides suscribirte. De esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.